Y este regreso en este contacto diario en el día de hoy, que es miércoles 12 de agosto del año 2020, tal cual nosotros pues dijéramos al principio del programa que vamos a tener una vez más la agradable presencia de nuestro querido colaborador de hace mucho tiempo en este espacio, que hace un tiempecito, que le hemos tenido el placer de hacer contacto con él. Gracias a Dios que está con nosotros bien. Qué bueno. Así que saludamos una vez más al doctor Juan Miguel Castillo Pantarón, donde nosotros vamos a tocar temas sumamente interesantes que nuestra población y el país esté esperando. Doctor, gracias una vez más y qué bueno que estás con nosotros y bien. Yo feliz de estar con ustedes esta vez por esta vía de la comunicación a distancia. Qué bendición ha sido esta tecnología en medio de esta pandemia, ¿verdad? Así es. En el 1908 no había esto, ¿no? Había que mandar un papelito y un caballo para que lleve la información. Feliz de verlos a ustedes bien, esperando que ustedes y toda la audiencia que sigue el programa, toda esté en su casa tranquila y sana. Ojalá y pasemos esto pronto. Eso sí. Y dentro de un tiempo no sea más que un recuerdo. Que nos podamos sentar a tomarnos un café, a hacer la historia. ¿Tú te acuerdas cuando el coronavirus? Que Dios lo oiga. Esa es la intención de todos los dominicanos. Doctor, vamos a aprovechar la presencia virtual suya con nosotros para tocar temas de actualidad. Hay muchos temas interesantes, pero yo quisiera que iniciáramos este conversatorio. Oír la opinión del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien ha sido siempre un gran... Ha estado pendiente ante esta situación en el país con respecto a la nacionalidad y a la ley de naturalización. La opinión suya lo tomo respecto a esta reunión. El decreto que se da a conocer en este fin de semana pasado, pero que tiene fecha de unas semanas anteriores y que concede la nacionalidad a 750 ciudadanos haitianos. Era previsible que ese tipo de situaciones distorsionadas se iban a producir, puesto que el Tribunal Constitucional no ha fallado de manera oportuna una acción en declaratoria de inconstitucionalidad que permitimos en su momento contra el reglamento de aplicación de esa ley de naturalización. Recordemos, para poner en contexto de lo que se habla, que la sentencia 168.13 termina de cerrar y convertir en un tema bizantino la disfunción acerca de lo que se entiende de extranjero en tránsito. Porque en las sentencias del Tribunal Constitucional, que es una jurisdicción que fue creada en la modificación constitucional del año 2010, pone punto final a cualquier discusión sobre el alcance jurídico de las disposiciones constitucionales, siendo sus sentencias obligatorias y de carácter vinculante. Por lo tanto, después de que una constitucional dice, en alguna palabra, ya eso no se pone bajo cambio por ningún poder público. la normativa, ya pero la agenda solicitaina no se pone bajo ninguna norma en lasNE 목ivas alturas homicidas, que permanece con la ciencia de la transcripción, se pone bajo一个 en la generación de acciones constitucionales, con las organizaciones constitucionales de la de todos los extranjeros que no he estado con el trabajo de los extranjeros y las voces de presidencia permanente que la fuerza es un tránsito se hace por ejemplo la palabra permanente transitorio y permanente en términos antónimos actos de resistencia permanente en lo que estaba en la ley de extinción y en la ley de extinción y en la ley de extranjeros hay un tránsito en el año en el año 2004 y en el año 2004 y en la ley de extranjeros porque se refiere a la ley de extranjeros para demandar a la ley de extranjeros y es de la ley de extranjeros y la palabra a la ley de extranjeros y la ley de extranjeros y explicamos a la ley de extranjeros ¿qué pasa? la vida está desarrollando ¿qué pasa? estamos teniendo un problemita con el audio vamos a ver si podemos ajustarlo o acercarse un poquito más a ver si no es el audio es el internet ¿está mejor? sí, sí, ahí sí ok, adelante usted le decía que la otra situación fáctica que acontecía es que en los últimos 30 años el sistema de registro de actos del estado civil que está a cargo de los oficiales del estado civil había sufrido muchas debilidades fundamentalmente en el personal humano designado para desempeñar esas funciones de manera que al entrar los criterios del clientelismo en la designación de oficiales del estado civil pues había gente que llegaba ahí como parte de un favor o de una cuota política sin saber que eso es muy delicado y que necesita cierto dominio técnico y estos oficiales del estado civil por eso levantaban actas del estado civil con multiplicidad de errores de describir los nombres mal por eso que tú ves que hay gente que tiene hay gente que se llama Bolívar con V dice la V chica apellido mal escrito nombre mal escrito bueno pero también exigiendo los requisitos básicos a los declarantes para poder efectivamente levantar estos actos del estado civil como son las partidas de nacimiento y la ley de actos del estado civil exige que todo declarante y los padres tienen que presentar sus cédulas muchos ciudadanos haitianos quedaban en el país jordaleros temporeros y sin otro documento que acreditara su existencia más que un carnet del CEA del Consuelo del Azúcar estos haitianos a veces se reproducían aquí porque venían con sus esposas sus compañeras de vida en las sabras cuando terminaban el CEA en el tiempo y ese es el origen de esa enorme comunidad haitiana que se han que se han desarrollado en una situación migratoria a su situación irregular doctor entonces esa acción ese decreto que anunció Danilo Medina es correcto no no quiero que es importante este pequeño preámbulo para que la gente entienda de qué se trató entonces cuando el tribunal constitucional dice no no son dominicanos aunque hayan nacido aquí porque sus padres no son no son residentes permanentes y además las actas de nacimiento de los hijos de esos haitianos nacidos aquí el oficial del estado civil cometió el error de asentarlos porque debió de mandarlos para el consulado haitiano pero también el consulado haitiano no le da respuesta o el estado haitiano no le no le satisface ni mínimamente los más elementales derechos fundamentales a su población es que es una población indocumentada entonces tenemos una cantidad de esos haitianos que tenían actas de nacimiento mal asentadas la sentencia 168 ratifica el derecho a la nacionalidad debe entregárseles esas actas de nacimiento pero no son dominicanos deben de pasar al libro de extranjería eso fue lo que hizo la sentencia 168 y le dijo a la junta haga un inventario de eso fue que se trató hay una situación humana y yo quiero que los nacionalistas entiendan esto los dominicanos teníamos una situación humanitaria porque nosotros tenemos que ser justos si queremos ser felices decía Juan Pablo Duarte no son dominicanos pero tienen derechos fundamentales el derecho a la identidad es un derecho fundamental sea usted haitiano dominicano americano usted tiene derecho a un nombre y a la nacionalidad que la legislación de su país le corresponda pero yo tenía esa situación de que la única documentación que tenía era expedida por un funcionario competente incapaz en términos de declaración pero competente porque si es un oficial de Estados Unidos que recibe la declaración y no hay ninguna falsedad porque lo que presentaron son los carnes de los carnes hay un rol de derecho pero no se da esa gente salió de los libros de actas del estado civil y pasó al libro de extranjería y ciertamente el estado de origen de aquel del que resultan nacionales por derecho la constitución haitiana dice que por Dios son haitianos esa gente se puede documentar su mente y había hecho toda una vida de expectativas y desrealizaciones como dominicana eso es un problema humano ¿en qué hacer con esta gente? la solución que un estado dominicano le da es la ley 169 este decreto es el cumplimiento de esa ley yo creo que es un problema jurídico pero humano eso es el que dispuso la ley la ley dispuso dos grupos un grupo A y un grupo B el primer grupo es el caso típico de Juliana de Guil eso los naturalizó por la ley es legal eso la constitución y es concursal ¿por qué? porque la constitución reconoce tres mecanismos de adquisición de nacionalidad por Dios sanguinis el hijo de dominicanos es dominicano es portador la extranjera que alumbra el territorio dominicano tiene que que se residencia de la gente y este es de la naturalización que es una nacionalidad artificial que concede la autoridad y esto es un proceso de la cultura cumpliendo con un procedimiento ordinario que se llama la ley de la cultura una ley que viene de la cultura de Trujillo como la constitución permite la concepción que fue como un inventario una auditoría que se hizo les dieron la nacionalidad a ellos no se han visitado con esos criterios los mandaron para el libro de extranjería y les dijeron bueno y una vez satisfecho los requerimientos de la ley con un procedimiento que está en un reglamento de cinco años que es el plazo que está en la situación magnífico se hace esa se hizo el segundo rato nosotros nosotros y esto está la intención requerimientos de la propia ley de 169 de 179 estamos teniendo problemas con el audio haga lo mismo que hice hace un ratito por favor para no que no perdamos nada de lo que usted me está compartiendo decía que el decreto que establece el instrumento de aplicación de la ley de naturalización que es el decreto 250 es un decreto inconstitucional y que fue dejado por ante el tribunal constitucional el tribunal constitucional fue sometido a muchas presiones por parte del saliente presidente Medina para que no fallara eso y dejaron eso en una gaveta se tomó una gaveta y un escritorio y no lo han fallado porque no hay no hay ningún tipo de de escapa de escapatoria de brecha eh para no declararlo inconstitucional mientras tanto el ministerio interior siguió aplicando un procedimiento absolutamente contrario a la propia ley absolutamente contrario a la constitución y llenó una serie de expedientes que terminaron quedando sobre el escritorio del presidente Medina y de manera irresponsable e ilegal dicta este decreto apenas a semanas a semanas de entregar el poder trae justamente un elemento primero de irresponsabilidad de sensatez y de potencia ya salió del gobierno prácticamente que está dejando eso como que hizo algo porque si le dio respuesta a esa cosa lo que debió hacer fue aplicar un sentimiento con fuerza y con plan de sentimiento que se concluyó muchísima solidaridad y se 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 Doctor, entonces, este decreto ya emitido por el Presidente de la República, posteriormente, ¿qué puede pasar ya finalmente con este tema? Mira, o por efecto vinculante de la sentencia que intervenga por la acción de incondicionalidad contra el procedimiento que tenga el decreto 250-14, que es de hace seis años, o por otra acción distinta, específica, contra este último decreto. Esos naturalizados posiblemente vean su reconocimiento como dominicano, la atribución de la nacionalidad revocada. Esto es altamente probable. Doctor, en otro orden, había quedado un premio al amigo Flavio, y a Olivo, que usted es ahora como embajador, porque ellos son los padres, porque hay que reconocer a la paternidad que hace ese tipo de chapucería. Pero intencionada. Intencionada, ¿verdad? Porque a ellos se les advirtió. Se les advirtió. Nosotros le dijimos, no hagan eso así, que lo van a hacer mal. Yo no estoy en contra de la ley 169. Pues las cosas hay que hacerlas bien. Doctor, en otro orden, el próximo domingo, 16 de agosto, se instalará el nuevo gobierno que será presidido por Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Las expectativas, desde su punto de vista, que se han creado. ¿Su opinión, doctor, con respecto a esto? Bueno, las expectativas son altas para todos, porque cuando más de la mitad del pueblo eligen nuevas autoridades, es porque hay expectativas altas de un cambio radical en la dirección en que se ha estado conduciendo en la gestión saliente la cosa pública. Es decir, las expectativas son altas. Lo que a uno le preocupa es las condiciones en las que este nuevo gobernante, que es un hombre joven, un hombre que viene del sector privado. Luis Abinader nunca ha sido funcionario público, hijo de un gran hombre. El doctor José Rafael Abinader, de origen libanés. Su familia emigró del Líbano. Se asentó como muchos otros libaneses, sirios, palestinos. Y han enriquecido tremendamente la dominicanidad. El doctor José Rafael Abinader fue y sigue siendo un orgullo para la comunidad en la cual se asentó, de la cual se cosechó el respeto, fue senador, fue ministro de finanzas, educador, empresario. Entonces, bueno, de una persona con ese coronario familiar, obviamente uno tiene buenas expectativas también. Obviamente, eso no garantiza nada, pero porque muchos gobernantes surgen con buenas expectativas y lo hacen malísimo. Que salen por la puerta de atrás de la historia, incluso con una situación vergonzosa, porque no entregar formalmente como resulta de estilo, da la sensación de que huye con cobardía, que no tiene la interesa suficiente para sentarse a escuchar. Doctora, ¿cuál te atribuye si tuviera alguna justificación o la justificación del cual podría ser para hacer ese tipo de acción? O sea, de no asistir a... ¿No será la actuación de un niño mimado haciendo benvito? Esa es la impresión generalizada. Es decir, cuando se dice, no que es por las condiciones de la pandemia. Ese señor estuvo haciendo inauguraciones... Ayer, entré en tres regiones diferentes ayer. Entonces, ahí no hay pandemia. Ahí no hay pandemia. Si pasó una inauguración y relaciones públicas, no hay pandemia. Pero para entregar un acto tan solemne como este, porque también envía una mala señal, porque él no fue el candidato. Es decir, él no tiene que... ¿El candidato no fue otro? Exactamente. ¿El candidato no fue otro? Bueno. Entonces, yo no veo por qué tampoco tiene él que sentirse mal. Yo creo que no hay la más mínima justificación, doctor, para que... La impresión que va a sentir de mucha gente es que actúa con cobardía, con mestizaje. Va a salir por la puerta de atrás. Doctor, hay una pregunta, hay un tema... Que ya sé yo lo tenía por ahí, que no se puede quedar. Doctor, la figura del Procurador General de la República, un reto para el próximo gobierno de Luis Abinader y el PRN. Mira, ese es uno de los peores cargos que tiene el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque el Procurador General de la República es un ente con una doble o triple función. de la cual carece absolutamente de control efectivo. El Procurador General de la República encabeza el Ministerio Público, pero solamente puede designar una parte de sus adjuntos. Es decir, él llega ahí y apenas puede colocar, pidiendo al Presidente de la República que designe, unos pocos adjuntos. Doctor, me voy a... Disculpe la interrupción. Mire, aparte de ese comentario que usted está haciendo, se han barajado múltiples nombres, ¿verdad? De los que pudiera ser el próximo Procurador y o Procuradora de la República. Y yo voy a pedirle su opinión, aprovechar su presencia, pero lo voy a pedir que lo hagamos después de esta breve pausa que vamos haciendo. Eber, vamos a la pausa y al regreso vamos a seguir escuchando al doctor Castillo Pantaleón y oír su opinión con respecto a quién entiende el doctor Castillo Pantaleón que debe ser el próximo Procurador y o Procuradora de la República. Vamos a la pausa y en breve estaremos de regreso.